En ICBC Argentina estamos llevando adelante un proceso de transformación digital con mucho foco en la experiencia del cliente. Desde hace tres o cuatro años que hemos incorporado en nuestra tecnología capacidades digitales que facilitan la interacción con el banco a los clientes tanto desde su plataforma móvil como la navegación por la web. En esto ha sido muy importante la alianza con IBM. No solamente tenemos todos los servicios que soportan los sistemas del banco desde nuestros dos data center sino también hemos incorporado capacidades de inteligencia artificial que nos permiten anticipar y atender de manera más inteligente las necesidades de los clientes. De ahora en más nuestro desafío es profundizar nuestro modelo de atención digital sumando las capacidades de atención personalizada que tenemos en nuestras redes sucursales. Para eso estamos combinando la tecnología de nuestras Smart Branch que diseñamos junto con IBM en un modelo que nos permitirá acompañar a los clientes en la adopción de estas herramientas y potenciar los servicios que les brindamos a través de nuestras redes sucursales. Este nuevo desafío nos entusiasma porque en ICBC el futuro nos inspira.